La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua en mi tiendole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo vayan de plata Y el turito que es bravido y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La, 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 la La, 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 la